Bueno, chicos, entonces vamos a ir a ver la pérdida el domingo. Tened en cuenta que es el último día que la he hecho. Vale, perfecto. Y nos podemos ir a tomar algo todos, ¿no? ¡Vamos! Uff, me parece que yo no voy a poder ir, ¿eh? Tengo un examen el lunes. Uff, qué faena, tí. ¿Tú quieres que me quede contigo? Si quieres no voy. De verdad, que no me importa. Si vinieses conmigo el domingo, estaríamos tonteando toda la tarde. Vete coño al cine si quieres. De verdad, que no te importa. Tranquilo, que yo te la cuido. ¿Cómo que tú me cuidas? En todo caso te tendré que cuidar y así, ¿no? Que no te quiero recordar lo que pasó el último fin del surdito. Oye, chicos, que me voy, que llego tarde. ¿Qué tal con Pedro? Uff, qué tío más pesado. No vaya, que espere un poquito. No, no, es que luego empezamos a discutir y no tengo nada de ganas. Entonces quedamos en eso, ¿no? Me apetece un montonazo de la tele. Sí, venga, ir y hablamos por basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora de que vinieras, ¿no? Que llevo una hora esperando. No ha sido una hora, lo sabes, Pedro. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿De charlitas con esta gente, no? Son mis amigos. Pues vaya coñazo de amigos, ¿eh? Es que no sé cuál me capeo. Si el friki, el maricón o tu amiguita de bala... Oye, que te calles. Que esto es un país libre. Que se vayan a tomar por culo. Y por cierto, ese escote que me lleva... Es que del maricón me fío. Pero tu amiguito el Jonas seguro que te insinúa que está más caliente que los palos en su red. Que te calles. Pues que sepas que el domingo voy a ir a ver una peli con ellos. ¿Cómo? ¿El domingo a qué hora? A las ocho. ¿A las ocho? Joder, irí. Que el domingo en mi partido tienes que venir a verme. Pero, Pedro, tú juegas muchísimos partidos al año. Además, siempre voy a verte. Además, la peli me hace muchísima ilusión. La van a quitar de la cartera. Pues te la bajas de internet. Como hace todo el mundo. Además, mira, las novias de Miguel y José van a venir como buenas novias que son. Pero, Pedro... ¡Que no! ¡Que tú vienes! Además, sabes que el verte me da la fuerza para ser el mejor. Pero ya le he dicho a esta gente... ¡Que no! ¡Que vienes! Y no hay más que hablar. Va. Joder, ¿qué había de sí? Y no hay más que hablar. No hay más que hablar. No hay más que hablar. Mi niña, perdóname. No tendría que haberte hablado mal ni a ti ni a tus amigos. Eres libre de ir a donde quieras. ¿Qué te pasa? ¿Me estás diciendo esto de verdad? Por supuesto, cariño. Nadie es propiedad de nadie. ¿Y entonces qué? ¿Os gustó la película? Que va, pues fue para tanto. No vas caso, la peli fue La Cañe. Impresionante, Kía. Fue un lujazo. Bueno, gracias por vuestros ánimos. Yo no sé qué haría sin vosotros. ¿Qué pasa, capullo? Ey, hola, Pedro. Kiri, nos vamos. Vale. Oye, que vino de tu propiedad, ¿sabes? Olvida de la niña, feísimo. ¿Qué tal? Que no, maricona, pues todo aliente. ¿Qué has dicho? ¿Qué he dicho, maricona? Encima, que estás todo. Aquí, 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 aquí. Para, para, para. Y aquí, 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 aquí. ¿Y yo que me dejéis de estarme sola? ¿Qué te pasa? No, no, no. Ya llegó alguien que quiere hablar contigo. Ya llegó alguien que quiere hablar contigo. Ya llegó alguien que quiere hablar contigo. ¿Qué era eso tan importante que me tenías que decir? Que es que el Madrid empieza dentro de nada y es que no me quiero perder ni un minuto. ¿Tú te acuerdas de este sitio, no? Aquí es donde solíamos venir a ver las puestas de sol los dos juntos. Pero... ¿A qué viene eso? Si quieres venimos mañana los dos y las vemos. Pero es que no veo que hoy estoy ocupado. Hoy va a ser el último día que estemos aquí los dos juntos, Pedro. No puedo seguir con eso. ¿Pero de qué coño estás hablando? Anda, déjate de rollo y vente conmigo a ver el partido. ¡Déjame! Ya no me vas a decir más lo que tengo que hacer. No soy tu esclava. Claro, claro. Nadie es propiedad de nadie y todo ese rollo. Vamos, ve, ¿quién te ha metido esa idea en la cabeza? ¿Tu amigo el meriquita que no me puede ver o tu amiga Eva? Es que cuando los cojas... Basta ya. Es que nunca has respetado a mis amigos ni lo que me gustaba y yo que estaba ciega lo consentido. Pero ya no más. Venga ya, Iri. Que no, Pedro. Que no me vas a volver a chillar y no vas a volver a insultar a mis amigos delante mía nunca más. Iri, escúchame. Escúchame, por favor. Es que no necesitamos a nadie más. Además, soy el único que te quiere. Lo sabes. Lo sabes, joder. El mundo es más que tú y yo, Pedro. Si realmente me quisieras, aceptaría a los que están a mi lado. No voy a perderlos por tu culpa. Iri. De verdad, por favor. Te prometo que voy a cambiar por ti. De verdad, lo prometo. No, Pedro. La gente no cambie de un día a otro. O que algún día sea así y puedas encontrar a alguien a la que quieras de verdad. Pero, Iri. Es que yo te quiero a ti. Es que te necesito. Y yo necesito que comprendas que así es como se acaba. as un buen día. Y yo no me guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.